Una nueva experiencia en torno a la lucha libre en nuestra ciudad será lo que está realizando Calama e Impacto presentando Loa Manía 6, una competencia en donde habrá muchas sorpresas. Bueno, estamos con uno de los grandes luchadores para lo que se va a vivir este día sábado. Si nos puedes comentar aquí en la cámara tu personaje, ¿tú quién eres? Primero, mi nombre es Pachenko, el rey del norte, el rey indiscutido. Y vengo aquí a contarles que este sábado a las 19 horas en la cooperativa del norte grande voy a destrozar a ese payaso, ese héroe de la ciudad que se dice que es el favorito, que me va a vencer, que me va a tirar de una escalera. Bueno, les quiero contar que el rey va a acabar con su héroe. Batallas épicas y quizás el destierro de uno de los luchadores será lo que se vivirá este sábado 27 de octubre. Gente calama, así que los dejo invitados. Este sábado a las 19 horas en la cooperativa Norte Grande, a que no se pierdan la coronación del rey del norte, el rey indiscutido, y la ida de su héroe, Rocco el Payaso. No se lo pierdan.